Me iba con los puños en mis bolsillos rotos, mi chaleco también se volvía ideal, andando al cielo raso, Musa te era tan fiel, cuántos amores, ay, 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 me he soñado. Mi único pantalón era un enorme siete, pulgarcito que sueña desgranaba a mi paso rimas y mi posada era la osa mayor. Mis estrellas temblaban con el dulce frufru, y yo las escuchaba al borde del camino cuando caen las tardes de septiembre, sintiendo el rocío en mi frente como un vino de vida. Y rimando, perdido por las sombras fantásticas, tensaba los cordones como si fueran liras de mis zapatos rotos junto a mi corazón. Música 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 Música